Buenos días, feliz día para todos. Nos encontramos en el taller de Mimi Luna y quiero aclarar algunas dudas de nuestras alumnas y alumnos que tenemos en el taller sobre cómo hacer las siluetas de nuestras figuras. Acá nosotros venimos y tenemos cuatro figuras que yo bajé de Google. Algunas están en alta resolución y otras están PNG, sin fondo. Entonces, ¿qué es lo que les voy a enseñar yo el día de hoy? Aquí dice seleccionar área de trazado. Acá tengo las tres opciones, trazar, trazar contorno externo, trazar y separar. Yo me voy a traer una de las figuritas, en este caso estoy trabajando con una de las muñequitas de Frozen. Si se fijan, esta figurita no tiene fondo. Entonces, acá está perfectamente, pueden verla de que esta figura no tiene fondo. Selecciono área de trazado, selecciono la muñeca que yo voy a trazar y voy aumentando el umbral. El umbral lo aumento gradualmente. Cuando yo voy sintiendo que la muñeca está completamente amarilla o las partes que yo quiero que tenga el trazo sin ningún tipo de distorsión, yo llego hasta ahí y le doy trazar. En este caso, tengo una buena figura que tiene un buen borde y no me va a afectar para nada lo que yo estoy realizando. Coloco esta opción de trazar contorno externo. Ya van a ver cómo es el tema del trazo del contorno externo. Aquí está el trazo. Vamos a ver la muñequita sin trazo, hecho para atrás y aquí se encaja perfectamente la muñequita a el borde, al contorno. Cuando yo le doy a enviar, ella me va, si yo le coloco la opción de imprimir, imprimo y luego de imprimir lo introduzco en mi siluete cameo y me recorta por todo el borde. No se les puede olvidar por nada del mundo que cuando ustedes van a tomar esa opción, tienen que colocar en configuración de página, tipos de marca, marca tipo 1, cameo, imprimir y cortar. Entonces aquí tienes tu opción para poder imprimir y luego recortar perfectamente tu figurita. Tengo ya este caso solucionado. Ahora voy con el otro. Vengo y tengo aquí a Olaf, otro muñequito de Frozen. Este va a ser muy sencillo. Agarro la mariposita. Nosotros le decimos mariposa acá en el taller. Trazar, seleccionar área de trazado. Selecciono la figura que yo voy a trabajar. Trazar, aumento el umbral. Vamos a ver hasta cuánto tengo que aumentar el umbral. Prácticamente puedo aumentar todo el umbral. No. Quiero que se den cuenta si aumentamos todo el umbral, como me queda esta basurita alrededor, que me va a fastidiar a la hora de yo hacer mi corte. Voy a tratar de aumentar un poquitico más, minimizo. Yo creo que ahí estaríamos bien. Y voy a colocar trazar. Otra cosa que podría ser, vamos a irnos al máximo. Vamos a ver cómo nos queda en máximo. Coloco trazar. Quiero ver cómo se ve la figura y mira cómo queda la figura con todas esas basuritas. Si ustedes quieren, pueden colocar, soltar trazado compuesto. Y casi que toda la basurita que tenían se va. Vienen, agarran la basurita. Solamente, disculpen que le diga basurita, pero como no tiene ningún tipo de función, entonces yo la elimino por completo y le doy ese nombre. Entonces, vengo, agarro y ya tengo el trazo de mi Olaf. Tengo que tratar de buscar un Olaf con mejor calidad para que estos cortes en el borde no se me vean. Por supuesto, si ustedes también lo pueden hacer manual. Pronto les montaré un video de cómo se realiza esa parte manual. Vengo y voy con otra figura. Voy con un Olaf, pero este Olaf tiene fondo. Entonces, vengo. Su fondo es blanco. Selecciono. Aquí, en umbral, aumento el umbral. Voy igual gradualmente con el tema del umbral. Vamos a ver dónde yo me siento segura. Para que me esté, a pesar de que tiene fondo, está muy bien. Está buena la imagen. Coloco trazar y separar. ¿Por qué coloco trazar y separar? Tomo esta opción para poder quitarle el fondo. El fondo era blanco. Voy a eliminar el fondo. Voy a separar, en realidad, el fondo blanco para luego poder eliminarlo sin ningún tipo de problema. Hay figuras. No se vayan a preocupar que hay figuras que son blancas y no les permite hacer trazo. Por ejemplo, una nube. A veces nosotros tomamos nubes de Google y la nube no me permite realizarle ningún tipo de trazo. Entonces, lo que tienen que tratar es que la figura que escojan tenga un borde, un borde de color para poder realizarle un trazo. Entonces, para que no se vayan a trancar en esa parte y sepan de que hay figuras que no tienen bordes y no les permite el trazo. Aquí tardó un poquito. Mi computadora está algo pesada. Elimino. Porque ella lo que hizo fue trazar y separar. Voy a minimizar un poquito. Vamos a ver. Espero que no me vaya a dejar esperando tanto tiempo como nos dejó esperando ahorita. Voy a colocarle X. Acá X. Porque tengo aquí algún, como lo que yo digo, como basurita. Entonces, voy a eliminar esa basurita que me va a fastidiar a la hora de yo hacer mi trabajo. Selecciono. Ya seleccioné mi Olaf. Y aumento prácticamente al máximo porque yo ya sé que no tiene borde. Mira, aquí hay unas pepitas. Una, dos y tres. Vamos a ver si las podemos quitar luego con soltar trazado o la quitamos con el borrador. Hay momentos que no tenemos que darnos tan mala vida con lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos. Mira, ahí están los punticos que me van a fastidiar a la hora del recorde. Entonces, ¿qué hago yo? Luego, suelto. Agarro mi imagen. Este trazo está perfecto. Coloco soltar trazado. Suelto. Y solamente selecciono el contorno. Y acá tengo perfectamente mi Olaf para imprimir y luego recortar. Aquí lo encajo lo mejor que pueda. Y está listo. Espero les haya ayudado un montón y les sirva este videíto que les estoy mostrando para que les sea más fácil a la hora de realizar sus proyectos. Si ustedes desean que no les quede porque, ¿qué sucede? Aquí en este punto, este cabello, que son ramitas de Olaf, están un poco delgaditas. Entonces, si ustedes quieren que les quede un poquito más gruesito y no forzar tanto la máquina, si lo desean, no hay necesidad, ¿ok? De hacerlo. Pero si desean hacerlo, colocan desplazamiento. Y en vez de colocarle dos, lo dejan en uno para que se desplace, pero no un desplazamiento tan brusco, tan fuerte, ¿ok? Un desplazamiento pequeño. Entonces, aquí tengo el contorno. Me va a recortar, pero no me va a recortar tan pegadita a la figurita y les va a ser más sencillo a la hora de desprender de su tapete de corte y hacer la figura tridimensional en tal caso que así lo deseen. Así va a ser impreso y recortado. Un fuerte abrazo y recuerden que se pueden comunicar con Mimiluna al 312-344-3341 y seguirnos por nuestras redes sociales. Mimiluna manualidades. Un fuerte abrazo para todos y feliz.